¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Espero que estéis bien. Bueno, lo primero de todo, mandaros un beso enorme y feliz comienzo de semana, ¿vale? Y vamos a hablar aquí porque se ha liado en Twitter y es que Juanjo Block ha contestado a Juan, el editor, amigo, SEO, yo qué sé, llamadlo como queráis, del canal de Antonio David, ¿no? Bueno, antes de arrancar este vídeo quiero decir que yo en los últimos meses, la única vez que me pronunció hacia Juanjo ha sido por el tema de la docuserie esta que hizo, docudrama, documental de mi hermana del alma, no he vuelto a hablar más de él, ¿sabes? No me interesa, me están yendo muy bien las cosas, llevo un verano bueno, próximamente sí que haré un vídeo hablando porque me quedan ya poco para que me caduque el strike que me puso él en el canal, concretamente el 12 de septiembre me caduca, pero sí que quiero ser aquí neutral en este hilo, porque he visto un hilo aquí, yo creo que bastante exagerado por parte de Juanjo y haciéndose como la víctima, ¿no? Yo tengo que decir antes de arrancar esto que yo con Juan tengo un trato muy cordial, un trato de no hablar cada día ni cada semana, pero bueno, a lo mejor cada dos o tres semanas sí hablamos de música, hablamos de cine, sobre todo de cine y de música, ¿no? Porque a mí al final, yo por ejemplo volví a Antonio David ayer que subió un vídeo y yo no lo sabía, o sea, que nadie piensa aquí que yo tengo información de primera mano o cuando vuelve Antonio David o Antonio David ha subido un vídeo anunciando colaboradores y tal en el directo que va a hacer mañana, creo, yo no tengo ni idea, eso son cosas tanto David y Juan que son secretos entre ellos y cómo quieren tirar para ante ellos el canal, ¿no? Pero sí que quiero opinar sobre este hilo que ha hecho Juanjo, porque me parece que se le hallo un poco la olla, creo que en plan exploto y voy a desenmascararlo, tal, no sé qué, vamos a ir viéndolo, va. Lleva muchos meses buscándome y retorciendo lo que hago y toca ya quitar la careta a Jafar, el que se cree el sultán. Bueno, esto es una cosa que él critica mucho de que se le pongan motes, ¿no? Cuando le dicen el gorras, el vampiro de avilés y todo el rollo, le molesta, ¿no? Hostia, se meten con mi físico, se meten con mi forma tal, bueno, aquí está cayendo él en lo mismo, ¿no? O sea, al final para qué tienes que ponerle Dijuan y ya está, te quedas mejor, ¿sabes? O sea, es que a mí me hace gracia cuando se le ponen motes a él, malo. Ahora, si él pone motes a otras personas, jajaja, y qué gracioso eres, Juanjo. Pero bueno, el que se cree sultán. Hago un vídeo hablando del acoso de Antonio David por anunciar su vuelta y Jafar dice que soy repugnante y que veo alarmante su regreso. Comprueba el sonotone. Vale, esto es una obsesión también que tiene Juan, que me parece que los que tienen 50 para arriba son muy mayores y por eso lo del sonotone, ¿no? Porque siempre tiene esos chistecillas así como, ah, cuando tiene 50 años, no sé qué. Hay que recordarle a Juanjo que tiene ya 40, o sea que 40 y aparenta 49. Pero bueno, con sus chistecillos, no, no pasa nada. Y dice aquí Juan, pone el clip de Juan, ¿no? Este vídeo me parece simplemente repugnante. Es alarmante que vuelva. Le dedica el vídeo a los haters afines a Rocío Carrasco en vez de poner la infinidad de muestra de cariño que ha recibido por toda la gente. Será porque él nos alegra y no, no está denunciando nada, ¿vale? Aquí Juanjo dice que por qué Juan dice esto y que Juanjo ha hablado del acoso de Antonio David por anunciar su vuelta, ¿vale? Yo tengo que decir una cosa. Si el acoso de la vuelta de Antonio David ha sido un 20% de haters, un 80% ha sido todo el mundo alegrándose de que vuelva Antonio David. Y eso está comprobado. O sea, podéis entrar a los perfiles de Twitter, podéis en el propio canal de Antonio David, veréis la cantidad de hate que es muy pequeña comparado con el cariño que tiene la gente de que vuelva Antonio David. Y eso es una realidad. Te puede gustar más Antonio David, te puede gustar menos, pero la gente tiene ganas de que vuelva y que hable. Y la gente le tiene mucho cariño. ¿Casta un mes de vacaciones? Sí. ¿Y qué? Pero vuelve, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Juan, lo que le ha molestado es decir, te estás haciendo un vídeo medio engañando a la audiencia porque el mismo vídeo que acabas de hacer podías haberlo echado al revés diciendo, oye, inesperado regreso de Antonio David, que todo el mundo lo quiere. ¿Me entiendes? Pero no, ha cogido cuatro comentarios feos ante miles de comentarios buenos. Y se ha sacado el videíto porque él realmente, y eso es verdad, Juanjo, y tú lo sabes, que tu subconsciente a ti te alegraría la caída de Antonio David. Porque tú, con lo que has tenido con él, con el pique que habéis tenido, cuando te tiró el Kiko en la frente, que te lo estampó en la frente, el Kiko ese, y cómo te humilló y todo el rollo, pues tú, dentro de ti, no es que quieras defender la injusticia ni no. Es que tú le tienes un odio, no al personaje, sino a Antonio David. Te cae mal por X cosas que habéis vivido, situaciones, y por la humillación que te hizo. Entonces, que ojo, ¿eh? Que yo puedo entender a Juanjo, que es que es muy difícil separar lo que es el personaje a la humillación que le hizo Antonio David, ¿no? Con lo del Kiko y cómo la ha ido tratando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que él, a la que ha visto cuatro comentarios, pues dices, buah, de puta madre, voy a hacerme un videaco aquí de que la gente está en contra de Antonio David y que lo odian, ¿sabes? Y se la ha inventado. Porque al final son cuatro contra miles, que la gente lo quiere. Pero bueno. Luego dice que como es que hay gente que apoya a los youtubers sin Antonio David, es para morirse. Los youtubers ya teníamos una comunidad de millones de personas antes de la serie de Rocío. Te diré un secreto. Yo no vivo de Antonio David, vivo de la prensa del corazón. Es mi trabajo comentarla. Bueno, hay que decirle a Juanjo que él tiene 485.000 suscriptores, mil, que no ha llegado al millón todavía. Si en su cabeza él tiene miles, miles de seguidores, pero no millones. Él tiene miles. Y gracias a la docuserie dobló los miles de suscriptores que tenía. Si con la docuserie tenía 200.000 suscriptores, por ejemplo, en 14 años, yo creo que está bien, pues con la docuserie y hablar de Antonio David y Rocío, pues dobló lo que tenía, ¿no? O sea, que eso no es ninguna mentira. A ver. Me llama poderosamente la atención toda esa gente que dice que apoya a Antonio David para cuando publica una noticia en Twitter, ninguna le da like, retuitea o ayuda a la difusión del canal. Y si lo hace con otro youtuber, que precisamente vive de él. Eso se llama hipócrita. Esto es un comentario que ha puesto Juan, que yo no sé si algunos youtubers han dado por aludido, tampoco he hablado con nadie, pero yo por lo menos, yo por mí, yo no me doy aludido. Entonces, el que se da aludido, en este caso como Juanjo, que se ha dado aludido, pues él sabrá, ¿no? Por si no ha quedado claro, lo repetiré. Desde Málaga no quiero estar vinculado a nada de este señor. Mi enemigo es Telecinco y mi frente a acabar con la telebasura y exponer a los que viven de ese negocio. Antonio David me tendrá para defenderlo del acoso del Mediaset. ¿Ves? Esto es una cosa que tenemos que ser sinceros. Seas a la fan del grupo de Juanjo, seas del grupo de Javel Ibeira, seas del grupo de Enrique, del Karimán, de la Maica, del Hablando Claro, del que sea, ¿no? Es muy difícil, muy difícil lo que dice aquí Juanjo, ¿no? Porque si el personaje, a Juanjo siempre la cayó mal. Hay vídeos, ¿no? Diciendo que era un vividor, que era un perro, que no quería trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ya de por sí hace tres, cuatro años, cuando Juanjo salió creciendo y viendo lo que es la farándula del corazón, ya a ese personaje le tenías tirria y te inquina y te caía mal, es muy difícil luego defenderlo. Y después de que te humille y te deja a la altura del Betún allí delante de todo el mundo y te tira un kiko en la frente, pues es muy difícil lo que está diciendo aquí de, Antonio David siempre me tendrá para defenderlo del acoso. No, no puedes defenderlo del acoso porque a ese personaje tú le tienes odio. Pero no odio como personaje, sino Juan José Menéndez tiene odio a Antonio David Flores y le cae mal como una pata en los cojones. Entonces, nunca podrás ser crítico y podrás ser neutral. Siempre te barrerá más el intentar joder a Antonio David porque a ti te ha humillado y tienes ese odio por dentro que te cae mal, te ha caído mal. Antes, durante y después. Y es que no puede ser objetivo, Juanjo, y esa es la verdad. Joder, como yo, por ejemplo, no sé. Rápido, a mí Belén Esteban, por ejemplo, me cae mal. Siempre lo he dicho, ¿no? Es una persona que la princesa del pueblo no me ha caído bien nunca. Pues para mí sería muy difícil en un futuro defenderla siempre, siempre a capa y espada. Pero es que si después encima me humilla, pues más aún, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno. Como lo hago de todos los famosos que son acosados con malas artes de esta cadena. Y sí, Jafar, se pueden hacer directos vídeos y apoyar incluso aunque no tengas ni quieras tener relación con el famoso que te parezca lo peor del mundo. Bienvenida a YouTube. Bueno, aquí está diciendo poco más que Antonio David es lo peor del mundo, ¿no? Te parezca lo peor del mundo. El secreto de la vida es trabajar, como diría Maika. Bueno, y aquí ya copiando chistes de Maika. La verdad que el pobre decía, a ver, las cosas como son. El Juanjo no es la alegría de la huerta. Y no da más de sí. O sea, bueno, pues ahora copia el chiste de Maika bien. Como diría Maika, no mirar al cielo viendo cocos. Los youtubers no descansamos en verano. Al menos yo no lo he hecho. No llores. Trabaja atentamente con amor. El Juanjo. Postdata. Aprenda a pensar por ti, no a que te digan sin saber. Bueno, esto es una cosa, yo no sé si va por Juan, pero yo creo que Juan es un tío que tiene su empresa. Es un trabajador nato que ha estado este verano de vacaciones porque se la merece. Creo que ya está en Madrid porque se vio unas historias que ya se volvía a Madrid a reincorporarse a su empresa y a tirar para adelante su negocio con su gente y con su familia. Y esto, no sé. O sea, que los youtubers no trabajan en verano como tirando zaskas tanto a Juan como Antonio David. Cada uno va a gestionar su canal como quiera. Eso es lo primero. Y lo segundo es que por mucho que Antonio David haya estado un mes o un mes y medio con el canal medio abandonado y de vacaciones, eso primero que a ti no te importa, Juanjo. Eso es lo primero que a ti no te importa. Y segundo, amigo mío, cuando vuelva mañana, si coincidís a la misma hora, que no sé si coincidiréis, tú tendrás 3.000 o 4.000 espectadores, que está muy bien, muy bien, que está muy bien, pero Antonio David tendrá 15.000 y ha estado todo el verano tocándose los huevos. Y eso sí que tiene que tocarte a ti los huevos. ¿Has visto qué juego de palabras? Que el que se ha tocado los huevos en verano, cuando vuelva mañana, tocándose los huevos todo el verano, a ti hará que te toquen los huevos porque tendrá cuatro veces más que tú de espectadores. Y eso es muy jodido. Y está muy bien que hayas trabajado todo el verano. Bueno, felicidades, te darán a final de año el pin del trabajador del verano YouTube, pero no sé a ti que te molesta esto de que metas en el saco de lo que tenéis que hacer es trabajar. Los youtubers no descansamos. No llores, trabaja, no sé qué, no sé cuánto. En fin. Bueno, este es el hilo que se ha creado de Juanjo contra Juan. Juanjo, yo te digo una cosa. No sé cómo va a acabar esto, no sé si Antonio Navi le contestará o no le contestará, no lo sé. Yo creo, y esta es una opinión mía personal, yo creo que él quiere que Antonio Navi le conteste para luego así victimizarse más. Al final es una praxis que suele utilizar, en plan de ahora están las cosas muy calmadas y tal, está de guays y ahora ha entrado al trapo. Juan puede ser tocahuevos, quisquilloso, siempre pone su comentario. A ver, es como el comentario que puso de los youtubers que no dan publicidad a Antonio Navi. Cada uno que haga lo que quiera. Yo no me sentí aludido, ¿vale? Y hoy él sí, para explotar ahí, no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé. Yo creo que he desarrobitado lo que ha dicho Juanjo en plan supervíctima y feo, feo. Un Juanjo que no reconozco. Un Juanjo que, bueno, por lo menos sabemos que tiene sangre, ¿no? Jafar, no sé qué, lo que tenéis que trabajar, aunque me parezca lo peor de YouTube, ya, no sé qué, no sé qué. ¿Quién es este? ¿La han cambiado o qué? ¿O la han hecho un cambio de cerebro? No sé, en fin. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, déjame un comentario, activa la campanita, no olvides suscribirte que es totalmente gratuito y sobre todo déjame un comentario, quiero saber tu opinión y qué piensas sobre este tema. Un beso enorme, os quiero y gracias por estar ahí siempre.